Bueno, es bastante tarde, pero antes de ir a dormir voy a mostrar un poco lo que estoy trabajando. Que es el iguanodón que había mostrado unas fotos anteriormente. A ver si se fijan, me falta aún la mitad de la cabeza. Ahí está. La hoquita, el ojo, me falta poner el brillo. Juego mucho con estos bichos antes de terminarlo, por eso me demoro más. Que viendo que la tela se mueva de la forma correcta. Con las patitas me falta la garra del iguanodón. Me falta toda la cola por allá. Los créditos de una película que estaba viendo. Notebook. Por acá tengo la familia de dinosaurios. Hola amigos. Y me falta la otra pata, me falta bastante. Pero eso, así que buenas noches.